¿Qué tal, Intendente? Muchísimas gracias por habernos atendido. No, no, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, sí, acerca del tema que han llamado, la verdad que están muy contentos toda la comunidad de Bolívar, porque es un hecho que es lo estrictamente pidario, puntualmente el haber restituido el nombre de Eva Perón a nuestro estadio municipal, cosa que había sido de alguna manera sacado durante el golpe del 55, entre otras cosas que se suprimieron y que se borraron, también se le quitó el nombre al estadio municipal y hoy creo que es un acto de justicia que por el tiempo lo venía solicitando la comunidad. Antes del golpe del 55 el nombre era Eva Perón. ¿Y cuál era el nombre? Sí, dígame. El estadio municipal se terminó de construir en el año 48, en el año 52 se le puso el nombre de Eva Perón y en el 55, o sea, tres años después, durante el golpe militar, llegó el nombre. Y a partir de ahí quedó directamente sin nombre. Ah, sin nombre, quedó estadio municipal. Exactamente. Y creo que también es un hecho muy importante porque ha generado preguntas en el pueblo, fundamentalmente en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, que muchos no sabían que el nombre del estadio era Eva Perón. Claro. También hemos pedido a las familias que puedan reflexionar y que puedan discutir esto en sus casas, de cómo en algún momento quiso borrar parte de nuestra historia y de alguna manera hoy también nos permite este proyecto nacional que lleva en alto las banderas de la justicia, verdad y de la memoria, pero también llevar a cabo este acto a través de la decisión política que hemos tomado en el orden local. Y esto también a muy pocos días de un nuevo aniversario de los 60 años de cumplirse el fallecimiento de Eva Duarte y también de los billetes ahora que tenemos en circulación. Exactamente. Perón, por medio del cual de miles, cientos de miles de niños practican deporte y también se les fue por primera vez su chequeo médico. Por eso también el estadio municipal de Bolívar, que es un emblema, que es un edificio histórico, patrimonio de todos los bolivarenses, por donde han pasado miles de jóvenes desde el 48 que se terminó su construcción. Entonces tiene todo también una mística que me parece que el mejor nombre que puede llevar es el de Eva Perón. Bueno, Intendente, la última cortita porque ya estamos terminando de esta edición. ¿Se van a hacer obras en el estadio? Sí, sí, sin lugar a dudas. Esto está enmarcado en un programa de recuperación del edificio histórico que desde el primer día de la gestión estamos trabajando. Esto es el puntapié inicial, como lo decía el otro día en el discurso. Simplemente lo que pusimos, si ustedes ingresan a la página de nuestro municipio, que lo pueden ver, o también al Facebook mío personal, que es Balibuca. Ahora pueden ver todas las fotos de la recuperación de la facada del estadio municipal y ahora comenzamos con obras de infraestructura en el interior para dejarlo y poner en valor este edificio que es sumamente importante. Sin lugar a dudas, un hecho simbólico que luego, como usted bien dijo, de la dictadura del 55, nuevamente pueda volver a tener el nombre que corresponde y que muchos desconocían, que es el nombre de Eva Duarte de Perón. Así que desde ya debe ser un gran orgullo para ustedes como ciudadanos. Y gracias por compartir la noticia con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Les mando un abrazo muy fuerte. Y a todos los oyentes de su radio. Así que un abrazo muy fuerte y siempre a disposición. Bueno, que tengan muy buen día. Adiós. Estuvimos hablando con Eduardo Buca, que es intendente de Bolívar y nos contaba este orgullo de saber que a partir de ahora, finalmente, luego de años de lucha, el estadio municipal vuelve a tener el nombre de esta gran mujer, Eva Duarte de Perón.